Por eso, en este programa de gobierno que presentaremos en los próximos días, llevamos algunas iniciativas en favor de los padres, de las madres, para que puedan compaginar su derecho profesional con el cuidado de sus hijos. Me referiré a dos. La primera, vamos a intentar, y desde luego vamos a introducir en nuestro programa electoral, la educación de cero a tres años gratuita en el conjunto de España, confinanciada entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, para favorecer la conciliación y para ofrecer horarios laborales adaptados. Se trata de facilitar a los españoles el poder de ser padres, madres, sin renunciar a su carrera laboral, algo que cobra, si cabe mayor importancia, insisto, en un país como España, con un grave problema democrático. Y esta medida que vamos a introducir en el programa electoral no es que nos haya ocurrido ayer. Esta medida he tenido la ocasión de ponerla en práctica como presidente de Galicia en los últimos dos años. Y el hecho de que todos los niños, todas las niñas gallegas, pueden ir a una guardería gratis, financiada, con los impuestos de sus padres, y el conjunto de los impuestos de los ciudadanos que ya no tienen hijos, bien porque los han tenido o bien porque todavía no pueden tenerlos, me parece que ha sido una medida muy bien aceptada por la sociedad. ¡Gracias!